Bien, y ahora... ¿Qué pasará? Vuelve a la tele Un boletín de noticias especiales Los fantasmas están aterrorizando la ciudad Algo así, sí Segundo reportes... Sí, nos dicen, nos hablan de la villana acá Que va a salir Uy, están molestando a todos los niños Toda la ciudad Fantasmas, se volvieron locos Dicen que provienen de un... algo está pasando En una fábrica Abandonada Uy, ah Me parece la mala Esta Dice que creó un monstruo de goma Está creando Que quiere conquistar La ciudad Lo que tendrá que usar para conquistar la ciudad ¿No? La bruja fantasma Tendré que ir a detenerla Ahí dice Es la bruja Fantasma, sí es una bruja Final, bueno, ahora tenemos que ir Como última misión A detener A detener a la mala esta Del... Que es la... La que... La jefa De los... Fantasmas Sale enojado en la casa Encima Tiene sentido Bueno, para eso tenemos que ir a la ciudad Volver... Tengo que volver a la ciudad E ir por otra zona Para... Poder... A ver, vamos a ver Bueno, aparece más ya Bueno, pero para eso Además tengo que conseguir una cosa más Antes de ir al lugar donde tengo que ir Cuidado Uhhh... Otra vez te chocaste Bueno, por no mirarte pasa Bueno, vamos a la estación otra vez Vamos allá, a ver Una vez más A la ciudad Tenemos que ir a la fábrica Como siguiente objetivo A la fábrica abandonada Que es donde se mete Donde se esconde la bruja esta De los fantasmas Que es la mala De juego A ver Estamos otra vez Ahí está Ahí está, a ver Nos chocamos otra vez Se calienta A Se le rie Entonces es que va lo Molesta el trabajador hoy Nos tira A ver Por eso cuando vayan por la ciudad No hagan eso No lo hagan, en serio No molesten a los trabajadores Si no Uy, acá subimos Por un ascensor Que no estaba antes Y nos mandan a Una zona secreta Uy, los fantasmas Voy a tirarle Los comemos Queda uno Y tengo que comer sí o sí Y tiró la última tarjeta Por eso tenemos que ir por aquí Tenemos que conseguirla sí o sí Porque estas tarjetas nos sirven Ya tenemos tres Son tres tarjetas Que nos sirven para abrir una puerta secreta Que hay en la fábrica Donde tenemos que ir Por eso tenemos que conseguirla sí o sí Por eso fui antes en la montaña La conseguí porque Tengo que conseguirla sí o sí Porque si no Si no la tenemos Tenemos que volver Tenemos que volver a la montaña Y volver a intentarlo Y volver a conseguirla Así que por eso hay que avanzar Bueno y volvemos a donde estábamos Pero voy a recuperar antes Tengo que hacer que se enoje Sí, eso Quería recuperar Una bolita así amarilla No, no hay nada Ya sacaste Tengo que tener sí o sí Para la batalla Para la batalla final Tengo que tener sí o sí A ver si me sale Uy, bien Cuando comience a frenar Le tengo que tirar una piedra ahí Así se pasa esta parte Sí, yo siempre me salgo Me lo saco del gancho A Pac-Man Porque si no Si se queda quieto Se va a estrellar con el muro Que hay ahí arriba En esa parte Se va a dar un porrazo Me va a contar como un blooper A ver si me sale Ay, no No me salió Tarde Ahora otra vez Tengo que hacerlo No puedo volver Otra vez A ver Tengo que darle En el momento justo A ver Concentración Bien Ahí está Ahora sí Bajamos Otra vez Caemos Arriba Volvemos a la Zona industrial Y ahora tenemos que ir Por la izquierda Por esta zona Que no pasamos Todavía Vale Ay, los fantasmas No Recuperé Yo sabía que Me acordaba Que había Una Dale Ahí está Por el otro lado Hay que seguir Por aquí Ahora Agua Ay La máquina Que tira agua No sé Cómo se llama Eso Ay, volvemos Por aquí Se queda Miendo la Torta No, tenemos Que volver Me voy a hacer Enojar Otra vez No Te distraigas Pateamos Le saqué Un pancho El cocinero Ese Se lo come Tenemos Como una vuelta Por la ciudad Acá Y ahora Volvemos Y otra vez Apagamos Se mojó Ay, pero Para el otro lado Para el otro lado Mira Loc Loc Le pateamos Se cae bien Calentón Este pago Me lo patea Muchas veces Y ahora Ay, lo tapa Lo tapa Mira Uy Wow Se abrió Se abrió Se abrió Una alcantarilla Ah, ya Tiene miedo Si hay que bajar Sí o sí Si bajamos Por aquí Nos bajamos A las alcantarillas Y tenemos que avanzar Por aquí Un agujero Vaya A ver Está triste Se inspeccionaron No, no hay nada A ver Cuidado Me van a tirar algo Ay, una lata Me tiraron Ahora se volvió Miedoso Cuidado Una lata Te vas a tropezar Ahí está Escalera Tiene miedo Piensa que le van a tirar Una lata Uy, sube lento Miedoso Este Pac-Man Es miedoso Pero gracioso A la vez Qué lento Que sube Vamos Sube Listo Llegamos Llegamos Entramos A la fábrica La fábrica Donde están La fábrica Donde están Pero a ver Oh Pobreza Soteíste No No Arriba Arriba Y se fueron A ver Aquí hay unas caseroles Una sartén No Qué miedoso No Ya no hay vuelta atrás Tenemos que volver Sigue triste Este Pac-Man Si con ese miedo Y lo va a agarrar O no 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 lo agarro Uy A una máquina A ver Ay Ay No No Me agarro No Esta máquina Me agarro No Se volvió Un fantasma Pac-Man No No Ya perdí No Fallé Me hizo mierda Esa máquina Con No No pasó nada Tiene que haber Una forma Así de pasar Esto Al gancho Este Tengo que darle Dale Dale Esa Así le tenía que dar Colgamos Si Ya le di a la luz Antes Bueno Ahora si seguimos En el laboratorio Estamos Que es esto A ver Una célula O algo No se que Salta Para saltar La soga A ver La silla Quiere jugar O no A ver Te tiro A ver Más Más ¿Qué es? A ver Uy Se marea Se marea En uno Wow Por el otro lado Un toque en eso Porque si no Vamos a perder Una que llevamos A la puerta bloqueada Tenemos las tarjetas Si mal no recuerdo Tengo que darle Estos números El 1 El 3 Y el 4 Si mal no recuerdo A ver Vamos a ver Será esta Tengo que tener Si o si Las tarjetas Si o si Ponerlas en esta puerta Si no No podemos avanzar Eran estas 1 3 Y 4 Y No No Me salen Me salen Fantasmas No No eran Esa combinación Entonces era Otra Me olvidé Vamos a otra Le damos Las 3 cartas Las 3 tarjetas Otra vez Espera Tengo que conseguir Algo Antes Que esté Una esfera Amarilla Espera Espera A ver Que quiero conseguir Ahí está Podemos usar Esas pócimas Para Sacar Bolitas Amarillas Bueno Ahora si Vamos Otra vez Si no Eras A la Combinación Era otra Raro Me olvidé Vamos Otra vez Era creo Que 1 4 Y El 5 Vamos A probar A ver Veamos Si no Era el 3 Creo que Era el Así Si mal No me Equivoco Es que hace Mucho Que no juego A esto Y por eso Me olvidé Como un Poco A ver Si está Veamos Si Era esa 1 4 Y 5 Bien Entramos En el jefe Final Tenemos El monstruo De goma Tenemos que lanzarle Una esfera Y despertó Bueno Lo que tenemos que hacer En este jefe Final Tenemos que Darle al monstruo La mano Y evitar Que crezca Uy La mano Toma Hay que darle Un montón De veces Ay Ay Le gané Listo Le damos En las manos Porque si no Nos golpea Y ya está Y le ganamos Mirá Rápido A la bruja La vencimos Fue fácil Este jefe Si le dábamos En las manos Ya está Invitamos Que crezca Y ya está Un monstruo Derrotado A ver No Mirá ¿Qué le has hecho A mi monstruo De goma? Me las pagarás Por esto Pac-Man Volveré Algo así La bruja Fantasma Dice que sí Así que planearán Hacer algo En otra ocasión Pero bueno Ahí vemos Que todos Felicitan a Pac-Man Haber salvado Incluso su familia Pac-Man le da un beso Y ya está Terminamos el juego Jefe final No me costó nada Porque Como recordé Que tengo que darle En los brazos Porque si no Le daban los brazos Ese monstruo Me iba a golpear Y iba a crecer Y me iba a matar Así que Bueno Tuve suerte Así que bueno Aquí tenemos los créditos Bueno Aunque eso sí Tengo pensado Hacer una parte extra De este juego Mostrando un poco Porque van a ver Porque Sale Pac-Man En su casa Sale del televisor Sigo again Bye bye Apaga el televisor Deja una carta A ver Que dice la carta Presentado por Namco Una carta Mensaje de Pac-Man Tu vas a completar El juego Entre el 40% Y el 59% Tu eres genial Ahora Te daré este password Donde podrás Escuchar La prueba de sonido Ah Nos dan un password Por haber completado El juego El 40% El 59% Mirá La recompensa Que nos dan Para que podamos Escuchar el sound test Bien Pero bueno Igual voy a hacer Una parte extra Mostrando los juegos Extra Porque se pueden jugar Al Pac-Man Y al Pac-Junior En este juego Así que Pronto se vendrá La parte extra Donde voy a mostrar Gameplay Y esos juegos Pac-Man Y Pac-Junior En este juego Así que bueno Bueno gente Listo Se acabó Espero que les haya gustado Este juego A pesar de ser Un género distinto Pero bueno Nos vemos en el próximo Que suba Pásenla bien Chau Un género distinto Un género distinto Ponemos condensato Un género distinto Un género distinto